Por más que lo repita en mi cabeza, nunca lo vi Por más que quiera volver a lo que era, ahora no puedo Ahora sé que nada se rompe como el corazón Y aunque ya nada es igual, nada Creo fidelmente que el amor puede ser más fuerte que el orgullo Mi parte en la locura fue ponerte primero en la fila y a mí de segunda Yo que paré tantas balas por ti Y hoy veo que eras tú tras el gatillo Y yo que te di todo hasta no quedarme en nada Que mi plan en lo solté por tu mierda que cargué Y yo que te di todo hasta no quedarme en nada Dime cuándo te fallé si por ser leal a ti me traicioné Me traicioné, me traicioné Tú que fuiste tan bueno en ignorarme, en sacarme toda inseguridad En hacerme pequeña para tu poder sentiste más grande Nadie, no dejaré que nadie vuelva a robarme el aire Como lo hiciste tú Y yo que te di todo hasta no quedarme en nada Que mis planes los solté por tu mierda que cargué Y yo que te di todo hasta no quedarme en nada Dime cuándo te fallé si por ser leal a ti me traicioné Dime cuándo te fallé si por ser leal a ti me traicioné Dime cuándo te fallé si por ser leal a ti me traicioné Y yo que te di todo, hasta no quedarme nada Que me ignore lo solté, por tu mierda que cargué Y yo que te di todo, hasta no quedarme nada Dime cuándo te fallé, si por ser leal a ti me traicioné Me traicioné, dime cuándo te fallé Si por ser leal a ti me traicioné Me traicioné, me traicioné Que me diga que eres tú, tras el gatillo